Twitter es una red social de microblogging creada en el año 2006, cuya principal característica es que permite publicar mensajes limitados a 140 caracteres, conocidos como tweets. A diferencia con otras redes sociales, Twitter tiene como particularidad que mucha de la información de sus usuarios es de ámbito público, pero no obstante, permite añadir opciones de privacidad como veremos a continuación. En Twitter, la información de perfil siempre es pública, a excepción de la fecha de cumpleaños que puede configurarse su visibilidad. Para revisar la información que estás mostrando, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla y selecciona tu imagen de perfil. A continuación, haz clic en Ver perfil y finalmente pulsa sobre el botón Editar perfil. Twitter configura los tweets de forma predeterminada como públicos, por lo que cualquier persona, tenga o no cuenta en Twitter, podrá verlos. Si no quieres que esto sea así, puedes configurar tus tweets para que solo los lean aquellos usuarios que hayas aceptado su petición para seguirte. Para proteger tus tweets, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla y haz clic en tu imagen de perfil y a continuación en Configuración. En el nuevo menú que te aparece, selecciona la opción Seguridad y Privacidad. Finalmente, busca la sección Privacidad y marca la casilla Proteger mis tweets. La geolocalización es una característica que está deshabilitada por defecto en Twitter. Si decides activarla, desde la sección de Privacidad podrás hacerlo, aunque nosotros no recomendamos hacer uso de esta opción para evitar que puedan saber en qué lugar te encuentras en un momento dado. Si en algún momento la has tenido activada y deseas desactivarla y borrar todo el historial de geolocalización, es posible gracias a la funcionalidad borrar toda la información de ubicación. Por otro lado, Twitter te muestra anuncios en función de tus hábitos de navegación, pero puedes deshabilitar esta función simplemente desmarcando la casilla Contenido promocionado, que también se encuentra en la sección de Privacidad. Para aceptar o rechazar solicitudes de seguimiento, accede a tu perfil en caso de que sea privado y selecciona la opción Seguidores. Si tienes alguna petición pendiente, ésta se mostrará al lado de todos tus seguidores. La petición la puedes aceptar o rechazar. En caso de aceptarla, ese usuario verá tus tweets. De lo contrario, no podrá verlos. Para silenciar, bloquear o reportar una determinada cuenta de usuario porque te está molestando, porque consideras que sus contenidos no son adecuados o simplemente porque no te interesa lo que publica, selecciona la cuenta en cuestión y pulsa sobre el icono con forma de engranaje que te llevará a más opciones del usuario, desde donde podrás realizar estas acciones. Para finalizar, desde el menú Aplicaciones podrás ver todas las aplicaciones que están vinculadas a tu cuenta. Te recomendamos que revoques el acceso a todas aquellas que ya no utilices o desconozcas su procedencia y funcionalidad. Terminamos este vídeo proporcionándote unas recomendaciones que te ayudarán a proteger tu privacidad y seguridad en la red social. Antes de registrarte en Twitter, es recomendable que leas las condiciones de uso y las políticas de privacidad para saber qué tratamiento se dará a la información personal que facilites. Si ya estás registrado, revisa la configuración de privacidad de tu perfil y las opciones que tienes habilitadas por defecto. Piensa antes de publicar y sé cuidadoso de no compartir información privada que te pueda comprometer. Si necesitas más información sobre las configuraciones mencionadas a lo largo del vídeo, dirígete a la sección de Ayuda de Twitter. Gracias por ver el vídeo.